Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos un día más a mi canal, estamos aquí de vuelta con una nueva aventura Hoy os presento Clock Tower 3, estamos aquí ya con una especie de sección retro Este juego es del 2003, sale al principio del 2003, finales del 2002 Aquí en España creo que salió del 2003, para Playstation 2 Es un juego de terror que tiene una mecánica similar entre Resident Evil y Project Zero La desarrolladora es Capcom, o sea los desarrolladores de Resident Evil entre otros Y de otra compañía que se llama Sunsoft Y no voy a contar mucho de la historia porque ahora se va a ver todo en un pequeño vídeo introductorio Y luego cuando le demos a partida nueva, también se va a ir, hay una cinemática Donde se va a ir explicando todo, de que va el juego Bueno, contanos un poco por encima de encima Pues somos una muchacha de 14 años, apunto de cumplir 15 años Entonces nuestra madre nos mandará una carta muy misteriosa Y queremos volver a nuestra casa porque ella seguramente está en una especie de colegio Donde duerme allí y todo eso, ¿no? Y no voy a contar nada más, vais a ir viéndolo y ahora luego hablamos, ¿vale? Así que me voy a ir, me callo ahora Y os dejo con una especie de intro que hay Y luego seguimos charlando Como siempre agradeceros que estéis ahí al otro en la pantalla un día más Y vamos a disfrutar de esta pedazo de aventura que no la he jugado nunca Por eso me quería traerlo al canal porque no la he jugado nunca Y es un juego de terror y a mí me encantan los juegos de terror Quiero traer la saga también de Project Zero Que solo juega el 1 y hay lo menos 3 o 4, no sé los que hay O Fatal Frame, en Latinoamérica creo que es Fatal Frame Bueno, Estados Unidos, no sé cómo se dice Quien de fugas 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 ¡Gracias! Paranoia, ¿no? ¡Gracias! Decir que este es el cuarto juego de la saga, ¿vale? Aunque ponga un 3, hicieron 3 anteriores a este Pero este es el único en tercera persona donde tú manejas el personaje, ¿no? Porque los anteriores eran todos point and click, eran todos estilo aventura gráfica, ¿vale? Y muy antiguos, no sé de qué años serían, pero eran muy antiguos Y este, pues, es el único que me ha llamado la atención Aunque los otros tendrán una historia muy chula La verdad es que los tendré que jugar algún día Ya que a mí me encantan los juegos de aventura gráfica Vale, opciones Vamos a ver si... Voy a quitar un poco de WoW, tío, esto, porque lo tengo a tope Uf, espérate Lo tengo a tope, y perdóname un poco si estornudo algo porque me acabo de resfriar A ver, estamos en la época en SD que no sabe si taparte o lo taparte Porque hace calor, frío, toda la vez El sonido Vale, estéreo, tal Este por donde está a tope Bueno, yo lo dejo a tope porque en total yo luego le bajo un poco de volumen en el... Bueno, lo dejaré a ver como está, tío No quiero tocarlo, sí, no lo quiero tocar Yo luego con el programa de... con el que uso para grabarle bajo ya un poquito el sonido, o sea que... Vale Vale Están puestos los botones, claro, como es un emulador Los botones de Playstation, claro Ver mapa Flecha especial Atacar Caminar Vale, atacar sería la Y Esconderse Y buscar Vale, vamos a... Ay, que lo cambié sin que me cago en todo que he hecho Vale, salte, salte, salte que la cagamos A ver, pero por defecto Jejeje Vale Y ahora en el vídeo de introducción cuando le das a nuevo Vale Aquí se va a ir explicando un poco El tema... Que os he explicado antes, ¿no? De que Alisa, la protagonista, decide una carta De su madre Un internado, era un internado Era un internado A ver, toma Se la quitó en medio A ver, toma Se la quitó en medio It must have been very painful for you And I'm sorry But it was for your own protection Now, your 15th birthday is approaching And I fear your life may be in danger more than ever before Please, go into hiding until your 15th birthday has passed I know that what I am saying will make no sense to you But please, do as I tell you and hide as quickly as you can Your loving mother, Nancy Nancy Mom Alyssa You're watching on the telephone It's your mother Hello? Mom? Hello? Are you there? What's wrong? Answer me! Hello? Hello? Mami? Mom? Mom! Hom Dana! Teilla's me up with me La mecánica de este juego Bueno, ya la iréis viendo Es que vamos a tener que ir viajando a diferentes... mundos o algo así Y siempre vamos a tener que... Ir huyendo De una especie de Psicópata Asesino Vale? ¡Mam! Se ve mejor el in-game que en la cinemática. Ahora lo vais a ver. Aquí se ve, lo veis, con muchos dientes de sierra. Como tiene que hacer un reescalado. Eh, perdóname. ¿Estás una de las Lodgers? ¡Sí, estoy! ¡Sí, estoy! Soy Milita, hija de Nancy. ¿Sabes a dónde es mi madre? Mi madre ha ido. Eso fue tarde a la mañana. ¿Qué? Ella mencionó que no estaría regresando por algún momento. ¿Qué? Ella está equivocada. No estaría regresando. No, no. Así que solo tú. Tú estás solo en este mundo ahora, pequeña chica. Mi hermosa, Alyssa. He estado esperando por este momento. ¡Suscríbete de mí! ¿Qué cojones era este tipo, tío? Es el que salía, ¿no? En la intro. Vale. Pues comenzamos aquí, porque lo he probado antes. Aquí ya tenemos el control del personaje. Vale. He intentado configurar el emulador, estoy jugando con el emulador, ¿vale? Para PlayStation, con la ISO de PlayStation 2. Y como veis, mirad, tío. Se ve muchísimo mejor que en cinemática, tío. Me encanta, tío. Como le venían los ojos, ¿eh? A la prota. Sí, sí. Está bien hecho, ¿eh? Para ser de la época, tío. Y el sombreado también está muy bien recreado. Oye, para ser un juego del 2003, estelita, ¿eh? De la PlayStation 2, estamos hablando. Hay que decir que el emulador lo mejora. ¿Vale? Mejora la versión. Está rescalándolo a 1080 y... Con filtros, etcétera. Vale, pues el control. A ver, esto es para agacharse, creo que era. A ver, así se agachaba. Iba a gatas. Y... Estías, qué mal. Se controla esto. Vale. Esta era acción. De momento no puedo tocar ninguno más. Este era el mapa. Vale. Y le puse un hack de estos para poder verlo en formato panorámico sin asanchar, ¿no? El personaje. Sabéis que se estiran. Al pasar de 4 tercios a 16 novenos, el personaje se estira. Entonces lleva como un... Sí, ticas una opción de ahí del menú, del emulador, que pone hack no sé qué para pantalla ancha. Y entonces te lo convierte bien a pantalla ancha sin estirar el personaje. Porque si no se ven todos gordos. El reloj sigue perfectamente en obra. A ver. Vale. Qué ganas tenía yo jugar un juego así, tío. Tengo unas ganas de traer al canal la saga Project Zero. Cuando pueda la traer. Bueno, pues nada, aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Un diario está abierto con una entrada incompleta. Aquí puedes guardar el dato de otro juego. Vale, vale. Al estilo maquinar de escribir. Qué guay, ¿veis? Está como en el orden de las hojas del reloj. ¿Lo veis así? Como si fueran los minutos. Las horas, perdón. Con el sonido del reloj. A la invitada es planta baja. Grande. Vale, voy a hacer yo un guardado de los míos también. A ver, ¿qué sería? Espera, tío. No me confunda. ¿Es el F1 o el F3, tío? No me confundo. Es un emulador. F1. Creo que lo he hecho bien. Vale. ¿Esto qué es? El diseño que adorna la jarra es muy extraño. Está llena hasta el borde con agua fresca. Sí, pero... Esa iluminación que hay alrededor de él... ¿Para qué será? Ah, vale. Si pulso aquí, camina. Vale, y aquí hay otro jarrocito de estos, ¿no? Sí. Sí, pero aquel es el único que está iluminado. No sé... Si tendrá algo que ver. Esta supongo que sea la puerta principal. Tengo necesidad de salir ahora. Tengo que encontrar a mamá. Vale, vale, vale. Exacto. Mirad los reflejos y todo en el suelo. O sea, el diseño del juego está muy chulo, ¿eh? Para ser del 2003, tío. Aquí nada de interés. Aunque en aquella época ya estaban saliendo ya juegos muy, muy... Muy buenos, ¿eh? Bueno, a ver. Alisa, mira, nuestro cuarto, tío. Está cerrada y no abrirá. Vale. Aquí hay algo. Agua de lavanda. ¿Y esto para qué servirá? A ver, ¿este es el menú? ¿Cuál es el botón del menú que le di yo antes sin querer? Epa. ¿Este? ¿El select? No. ¿El start? Sí. Cordial destilado de una bella flor púrpura. Reduce el pánico. ¿Eh? No. Quiero leerlo entero. Reduce el pánico. Ah, ya está, ¿no? Vale. Ok. Vale, salimos. Seguimos. A ver. ¡Ey! La tele no funciona, vale. Quizá no está bien conectada. ¿Qué mal rollo da el peluche ese, tío? Espera, espera, espera. Vale, ahí un reslote de pared. Una foto que se ve bien. Si me acerco aquí se ve mejor, ¿no? Vale. Ahí. No. Se ve igual, de borrosa. Hay otra puerta aquí. Mi cuarto. No ha cambiado nada. Vale. El libro es gastado perfectamente alineado. Se ve que Alicia era muy ordenada. No hay una mota de polvo. Seguramente mamá lo limpió para mí. O bueno, o tu madre lo limpió, básicamente. También puede ser, muchacho. Vale. A ver si se pudiese abrir la ventana, pero no. Sí, el motor del juego está diseñado estilo code verónica, ¿no? Yo diría que tiene más o menos el mismo motor gráfico. Porque, mira, tiene como escenarios ya prefijados, ¿no? Pero al mismo tiempo, luego el personaje, ¿veis? Va avanzando con el escenario. En 3D. Está muy logrado, muy logrado. Hay un fuego encendido en el hogar. Vale. Otras puertas. Estías. Vaya que es la mansión que tiene aquí la señorita de Alicia. Los inquiridos no regresarán por un rato. A ver el mapa. Vale. Nos marca las que están cerradas y todo. Ok. No me sitúo bien en el mapa, ¿eh? Vale. No sé. Hola. Entramos por esta, ¿no? Sí. Vale. Vale, ¿y esto? ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué ha pasado? El medidor de pánico. Cada vez que Alicia se siente física o emocionalmente amenazada, aumenta el medidor de pánico. Cuando el medidor de pánico llega a Max, Maxim, Alisa cae en estado de pánico. Mientras está en estado de pánico, los movimientos de Alisa son restringidos y si la atacan estando en estado de pánico, morirá. La lectura del medidor de pánico disminuirá lentamente si Alisa se relaja en un lugar seguro. En un lugar seguro. Vigila siempre el medidor de pánico e intenta minimizar el estrés siempre que sea posible. Vale. Vale. Hay que relajarse, relajarse. Ya está, ¿no? Vale, ¿pero lo tengo que dar o lo tengo que hacer, tío? Hay un soya azul que impide la entrada. Ok. Pues... Vale. Ya lo hemos registrado todo. ¿Y esto? Vale. Típico, ¿no? Ahora nos dirán, presiona tal tecla para agacharte. O no. No me lo vas a decir. ¿Lo hago yo? Vale. Mírala ya. Ahí. Está la pobre asustadísima. Bueno, y si veis esto yo... Vamos. Me da a mí un... Me da un yuyo que flipáis. ¿Qué cojones es esta mierda, tío? ¿Esto qué es? Eso allá abajo parece ser una botella y una carta. ¿Botella sagrada? Vamos. Me meto yo para una mujer y me veo eso... Me da un chungo, tío. Carta de Nancy. Querida Lisa, lo que más quiero para ti es que vivas en paz. Pero si estás leyendo esto es porque debes haber regresado a la casa. Para protegerte te estoy dando algunos consejos, así como instrucciones de cómo usar esa botella de agua bendita. Esta botella de agua bendita. Uso del agua bendita. 1. Extorcismo. Si alguna vez te amenazan, rocía agua bendita sobre tu asaltante y eso hará que se detenga temporalmente. 2. Destrucción de sellos para romper los sellos que impiden el acceso a determinados sitios. Rocía agua bendita sobre ellos. Relleno del agua bendita. Recuerda siempre que no hay un suministro ilimitado del agua bendita que tienes. Puedes rellenar la botella en jarras sagradas, como la de abajo, ¿no? O fuentes del león. Intensos sentimentales y espíritus. Una persona que ha muerto por causa de no naturales tiene asuntos pendientes en el mundo de los vivos. Madre mía, como estoy. Para protegerte a ti misma, debes trabajar para sanar sus heridas. Para hacer eso, debes encontrar su ítem sentimental. Ítem sentimental. Por último, todo esto es culpa mía, pero haré todo lo que pueda para protegerte. Recuerda que te amo más que a nada en el mundo y siempre lo haré mamá. Vale, tenemos el agua, ¿no? Es el santo patrón de la casa de Hamilton. Sin embargo, ¿qué está haciendo aquí? Vale. ¿Y dónde está el agua bendita? ¿Ítems clave? ¿Qué lento carga? El menú. Una botella con agua bendita. Debe rellenarse cuando se vacíe. O sea, que la tenemos llena por ahora, ¿no? Eso se supone que con esto podremos abrir la puerta, ¿no? El sello. Eso es lo que ponía en la carta de Nancy. A ver, agáchate bonita. Que nos vamos de fiesta. Eso es guapa. Venga. Levanta. Te va. Y levantad. ¿Por qué no te levantas? Vale. Vale, ya lo sé. No sé. Vamos a... Vamos a... Vale, pero no puedo... Hacer nada con ella. La tendremos que recargar. Pero se supone que llevaba, ¿no? Vale. Pues no me hace caso. Vamos para abajo. A ver. ¿Era por esta? La que hay aquí detrás. Ah, este es el cuarto de Alisa. Ah, vale. Seguramente entramos por otro lado, ¿no? Bueno, entramos por allí. El cuarto de Alisa entramos por allí. Vale, sí. Tanto conectado. ¿Cómo va esa la... La cabeza y los brazos, ¿eh? Para bajar. ¿Qué bien es esto, tío? Un diario está abierto con una entrada incompleta. Guardar datos de otro juego. Claro, ¿eh? Claro. A ver. En este. Perfecto. Vale, seguimos. Voy a hacer yo un guardado de los míos. Ahí está. O si acaso. El agua bendita está por aquí. ¿No? ¿Aquí? La jarra está llena hasta el borde con agua limpia. Aquí podéis rellenar la botella de agua bendita. Llenarla, sí. Vale. Perfecto. Se ve que estaba vacía, pero... No sé. Me dio la impresión de que me ponía de que estaba... No estaba vacía. Bueno. Bueno. Vamos a ver si podemos pasar por este sello. Hostia, el juego me está encantando, ¿eh? Hay un sello azul que impide la entrada. Venga, ya estamos. Nada. No me deja usarla, tío. Te estoy haciendo mal. No sé si tengo que hacer algo con la estatua. No creo, pero... Es que desde el menú, lo que es el agua bendita no me da ningún tipo de acción. Le doy a los botones, pero no me deja. Solo me deja salir del menú y ya está. Además, pone que es objeto clave. O sea, es que no me deja usarlo como un objeto normal. O sea, que lo tendremos que poner en algún sitio directamente. ¿Dónde? No lo sé. Aquí habrá algo más. Philip. Es que aquí no entramos, tío. No hay nada de interés. ¿Quién será el padre? Vale, 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 vale. Ya me ha quedado clarísimo. No hay nada de interés. A ver si es que era su padrastro. O yo qué sé. ¡Epa! No derrapes. Pero vale, muchacha. ¿Y qué hacemos ahora, tía? Explícame. Entrar aquí. Vale, vale. ¿Y aquí qué había? La hoguera. La luz del fuego arrojo en un resplandor rojizo. El reloj. El reloj sigue perfectamente en obra. Vale. Hostia, gente. Estoy perdidísimo ahora mismo, tío. No sé qué tengo que hacer con el agua bendita, tío. ¿En serio? Pero vamos a ver. Si es que no hay más salas. Tenemos el agua. Tenemos el sello. Nos explica la nota. Eso de que... No sé. Aquí hay una puerta, ¿verdad? ¿No entramos? No. Cojanudo. Perfecto. Está lleno de objetos de arte y de antigüedades. Abuelo coleccionaba este tipo de cosas. El abuelo. ¿Será el abuelo Phillip? Vale. El cuarto del abuelo. Ahora no está aquí. Han pasado tres años desde que se fue. ¿Cuándo va a regresar? Es verdad que lo decía en la nota. Lo decía su madre. Que se fue. Y no lo encontraron. Está cerrada todas las habitaciones de huéspedes desde este punto. No hay nadie. Vale. Ahora ya sí que no me quedan sitios. Pues... No. No me queda ninguno. Nada. Voy a volver a subir. Porque... A ver. Pero se lo ha llenado ya. A ver si hay un bug, tío. A ver. Ahora que he registrado todas las habitaciones. Podremos salir, por ejemplo. De la casa. No. No te deja, no. ¿Esta qué era? Esta sala era la de... No hay nada de internet. Vale. Arriba. Qué raro esto todo, ¿no? No sé. Ahora mismo... Es que solo nos queda esto de aquí. A ver si tengo que darle otro botón, tío. Yo qué sé. Su puta madre. Vale. Tenemos, claro. Tenemos tres, dos... Vale. Me cago en todo. O sea... Macho. No me lo puedo creer, tío. A ver. Yo estaba dando a la X, a la B, a tal. No sé qué. La Y. O sea... El triángulo, gente. El triángulo. Claro. Era... ¿Qué dice el triángulo, tío? Atacar. Vale, claro. Atacamos con agua bendita. No jodas, tío. La madre que los parió, tío. En serio. Antes de la pantalla está, hombre. Eso es. Qué fuerte, tío. Mira, vamos a guardar, gente. Yo creo que por hoy... Bueno, vamos a jugar un poquito más. Un pelín más. Que ahora tengo curiosidad, tío. De ver qué cojones hay ahí. Sí, como ya os expliqué, que vamos a diferentes mundos. A ver si... No sé. Así sale como viajar... Alguna escena o algo. De que viajemos a otro mundo o algo así. Vale. Y esto lo rellena, vale. Cojonudo. Tenemos tres, ¿veis? Entonces también nos podemos defender... Con los espectros y esas cosas. Poner en la carta, ¿no? Vale. Ya podemos continuar. Es que podría haber un modo tutorial, tío. Presiona el triángulo o tal. Esta vieja puerta ha sido cerrada con tablas. ¿Y esto? No puedo recordar que esta puerta se haya abierto alguna vez. Red room. What the fuck? ¿Hay alguien detrás de la puerta? Vale. Y ese sello no está iluminado. Hostia, es que la gasta. Vale. Pues acabo de gastar una momentita así por todo el morro. No habría. Parece como si hubiese... Como si hubiera sido sellada, tío. Nada. Este lugar está inmaculadamente limpio. Vale. Nancy. La de su madre. La habitación de su madre. Pues hasta aquí tenemos que ir. A buscarla, ¿no? Espejo de tres luvas ha sido plegado. Ah, vale. De estos tipos de armario, ¿no? La cama de mamá. Vale. Ahí hay algo. Y aquí más cositas, ¿no? Ah, no. No puedo cogerlo. Es como un caseto o algo. Puede ser. Este es un cuadro de ella. ¿De quién es ese retrato? Ha estado siempre ahí. Ah, vale. No, no es ella, ¿no? Un reloj. El reloj se ha parado. Pero, para que vuelva a funcionar, necesitas llaves de cuerda especiales. Llaves de cuerda. Llaves de cuerda. El teléfono. Vale. Debe haber salido apurado. La puerta de la armaria todavía está abierta. Joder. Vale. Aquí hay una biblioteca. Nada más. Vale. Vamos a coger esto. Si puedo. Vale. Unas fotos familias, ¿no? Con el abuelo, ¿no? El padre a lo mejor se ve que las abandonó, ¿no? Me da la impresión de que, como ha dicho, aquí no hay nada de interés o no le importaba mucho lo de Philip. Es un poco raro eso, ¿no? La verdad es que el juego me está molando mucho, ¿eh? Lo que pasa es que la banda sonora solo aparece en ciertas ocasiones, ¿eh? Un libro. Con algo dentro, ¿no? Lleva algo más. ¿Qué es? Vale. Es un abercarte, ¿no? Lo que lleva, ¿no? Coño, ¿no sabes si hay un peón en tu casa? ¿Qué tío más es extraño, ¿no? Me tiene intrigadísimo, tío. ¿Quién será ese pavo, tío? Vale. Acabamos de cambiar de zona. Y ahora sí que sería un momento ideal para dejarlo, gente. ¿Esto qué es? La puerta está sellada. Vamos a ver si encontramos algún sitio para guardar. Y como capítulo principal yo creo que está bastante bien, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Ya como os expliqué, va viajando como a otros... Como a otras épocas. De la historia. Y nos vamos a tener que enfrentar como... Como a algún psicopata famoso de la época, ¿o qué así? Como asesino. Vale. Esto parece la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tire allá. Tire allá. ¡Ah! Vale Retomamos el control Ahora sí que hay música, ¿veis? Voy a hacer un guardado de estos míos Por si acaso No, es que no lo tendré que hacerlo, tío No, lo voy a hacer justo donde esté lo guardado Porque así va a ser un poco más Más survival, tío Es que si no, no tiene opción de estar grabando cada dos por tres, claro Sabéis que los simuladores tienen una tecla especial Que le dais y guarda la partida donde estés Pero es que así te quitas un poco la gracia El juego Vale ¿Dónde guardaremos, tío? Uy La perspectiva A ver... Aquí es donde se tiró Vamos a bajar por aquí Vale, por aquí cruzamos a otro sitio Es que me cambia la perspectiva Y me... vamos a ver, quiero ir para allá, muchacha Vale, es que me cambia la perspectiva y me confunde Nochebuele de 1942 La Segunda Guerra Mundial Vale, decimoquinto concurso anual del piano ¿Dónde es? ¿Dónde es que estoy? Claro, la han trasladado a otra época Y a otro lugar, claro, evidentemente Algo mantiene la puerta cerrada Vale, ¿y este cadáver? ¿Qué, tío? ¿Aquí hay ahí en el suelo? ¿Una cajita? ¿Qué jodido, tío? ¿Fusa-susa? Vale, se ha abierto ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿El anillo? Devuelve mi anillo ¿Qué anillo te voy a dar? Por favor, a ver... Anillo de compromiso What the fuck? Cura espiritual Cuando encuentras un ítem sentimental que pertenece a una persona que murió por causas no naturales Devuélveselo a su propietario Si es un anillo, colócalo en su caja Si es un colgante de medio corazón, colócalo en la otra mitad Devolviendo esos ítems sentimentales, los espíritus son curados Y Alicia puede obtener, a cambio, otro ítem o información importante ¿En serio? ¿Tengo que meterlo en la caja y dárselo a ese espíritu? ¿Me está diciendo? Y la caja... Esa explosión, pero él parece como si hubiera resultado quemado por algo Una caja de anillo vacío Alguien robó el anillo No, tío, pero vamos a ver Quita el medio que quiero coger la caja ¿No puedo? Vale, he usado el anillo Piedra del sello ¿Esto qué será, tío? Tomar un ataque por ti una sola vez No lo he entendido muy bien, pero bueno Vale Y esto no sirve para guardar ni nada, tío Podría servir para guardar Estaría guay Ah, mira, sirve para esconderte Que grande Vale, y aquí abajo había algo Vale, pues me estaba quejando antes que no había música Y ahora tenemos música para... vamos Para aburrir Vale, eh... Vamos a ver por dónde vamos Fort Hill Street Station Square Hombre, en Alemania no parece que estemos, está a turno inglés No sé si tendrá algo que ver o no Es una fuente de agua potable con forma de león Vale, esto nos dijeron que era para... Hay que poder guardar datos del juego Y rellenar botellas de agua Guardar, guardar O rellenar Rellenamos Vale, y guardamos Que guay, gente Me está gustando el juego, eh La verdad es que es muy... Con una, no sé, dinámica diferente, ¿no? A... A... A este tipo de juegos, ¿no? Como Resident Evil Y... Entre otros Y Proyecto 0 Y todo eso Vale Yo es que la saga de Proyecto 0 Es... 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 Yo qué sé, yo creo que es el juego Por lo menos el primero Que yo lo jugué, los demás no los he jugado El juego que más miedo me dio desde... En toda mi vida, tío O sea, ese sí que creaba una tensión de... De... De miedo total, o sea Era increíble ese juego, tío Tienes que capturar los fantasmas, eh... En vez de dispararle Con... Con... Con la cámara de fotos, echándole fotos, tío Mola un huevo Pues nada, gente Vamos a dejar un guardado de estos De F1 Olé Eh... Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y... Muy entretenido La verdad es que... Hemos... Recopilado bastante información en... En nada En 40 minutos de gameplay Eh... Bueno, es normal Porque es el principio del juego Y tiene que explicar de qué va la historia Evidentemente, es obvio Y la verdad es que... Me está encantando muchísimo, ¿no? No esperaba que... Digo, pues... Será más normalito de lo que yo... Me vaya a esperar Y no, no, no La verdad es que... Eh... Eh... A los 5 minutos me he olvidado... Me he olvidado prácticamente de los gráficos ¿Vale? Y me he metido en la historia Y la jugabilidad del personaje La verdad es que el personaje también está muy logrado Muy bien hecho Y... Las físicas del personaje para la época están muy logradas La verdad es que me ha encantado muchísimo Y la banda sonora, como veis, también está muy guay Y la historia merece... Yo creo que merece mucho la pena el juego este, eh Si... Podéis jugarlo Y tenéis un buen ordenador Y... Lo podéis emular O el que tenga una Playstation 2 Y lo pueda conseguir Pues mejor Eh... Pues nada Espero que os haya gustado Y os invito mañana A seguir las aventuras de aquí De la buena Dalisa En Clock Tower 3 Eh... Y nada más Así que me voy a ir despidiendo Like y favorito si os ha gustado Y si no os ha gustado Pues suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Y luego os apetece a dejarte un besazo Y nos vemos pronto Saludos, chao ¡Gracias!